Vamos a ver, desde luego hace unos minutos, ¿no?, que se ha anunciado por parte de la Generalitat, del presidente Aragonés, que a quien le corresponde el adelanto electoral y, por tanto, la convocatoria de elecciones en Cataluña. Sin duda, esto puede alterar el tablero político. No hemos recibido todavía ninguna información ni ninguna instrucción por parte de las fuerzas políticas de Cataluña, básicamente Esquerra Republicana y Junts, pero en el momento actual no puedo descartar ninguna cuestión, puesto que, insisto, eso vuelve a mover el tablero político y, por tanto, vamos a ver en las próximas horas qué es lo que ellos mismos trasladan públicamente y qué es lo que le comunican al Partido Socialista, que es quien tenía los contactos y en donde estábamos ya trabajando para hacer posibles los presupuestos. Si no fueran posibles, si no pudiéramos presentarlos para el año 24, que, como saben, hay un tiempo ya limitado porque el año va avanzando, pues yo sí quiero decir que hay un trabajo muy importante preparado para los próximos. Saben que siempre soy optimista y, por tanto, dejemos que los acontecimientos vayan surgiendo y, en función de ello, iremos dando prontas respuestas.